Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Aquí nos encontramos hoy en Plaza Libertad. Plaza Libertad, miren qué lindo. Es un ícono, bello para el Salvador. La Iglesia del Rosario. Qué bella, qué bella. Bueno, gracias, gracias. Y qué bella, las palomitas hoy se han regado por todos lados. Gracias. 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 Aquí estamos un día domingo en Plaza Libertad. Hoy se ve menos afluencia de personas también, siempre ya. Se ve con los mismos que vienen a sentarse, vea. Bien bella nuestra, el ícono aquí de la Plaza Libertad. Las plantitas se van a poner bonitas hoy que ya empieza a llover. Hola. Hola. Bien. Ya se fueron. B great. Bien. Bien. La comida está en el barrio. Aquí estamos, en la Plaza Libertad, miren. Ya se siente el calor fuerte, ni porque ha llovido. Hola, Piojito, siempre vea. Siempre, está bueno, está bueno. Aquí vemos a Piojito. Bien, hijito, aquí. Siempre aquí. Ajá. Aquí, mira, viendo la belleza de los árboles. Los árboles. Hola, hola. Ya vamos a ir, ya vamos a ir. Ya vamos a ir, ya vamos a ir. Ajá, ya voy para allá. Yo sigo allá. Ajá. Bueno, aquí estamos, Plaza Libertad. Sí, presa. Los árboles están bien verdecitos. Cuando vuelto secas las hojas. Las hojas se ponen más. Más secas. Pero está bien verdecito, mira. Sí. Los árboles, vea. Este es más seco. Sí. Ya va a esperar. Ajá. Y ya le echaron algo. Sí. Para que prosperen. Sí, para que prosperen. Y vos, ¿qué tal, Piojito? Por ahí, vea. Todo aquí, tranquilo. Bien, siempre. Ahí, en los combes. Vea, primero Dios, vea. Primero Dios, que abren el árbol. Sí, sí. Hace falta. Ajá. Bueno, vaya, pues gracias, Piojito. Gracias. Este es el abuelo. Abuelo. Hola, abuelo. ¿Qué tal? ¿Has estado mejor? Sí. ¿O has estado enfermo? Sí. Fíjate. Padre bendito. Ajá. Me alegro. Me alegro, vea. Cuídate, cuídate, abuelo. Cuídate. 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 Hola, buenas tardes. Ahí puedo ir, puedo meter más al caballo, en el perro, en el perro, en el perro. Aquí estamos, Plaza Libertad. Ahí, espérate, hay gente. Sí. 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 Bueno, así está el panorama hoy domingo. Algo solo, en silencio. Quizás porque algunos se han ido a bailar a otros lugares, vea. Así está el panorama. Todos los mismos que vienen a sentar están. Aquí tenemos a Tomasito. Tomasito. Así está el clima por aquí. Aquí. Muy bonito, muy verdecito. Está todo. Verdecito está todo, porque ya empieza aquí el, la era de, de, del, del invierno. Bueno, aquí estamos. Vamos. Vamos. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Muy bonitos, muy bonitos están Los edificios se mantienen A esta altura del 2024 Y son de 1885 Se mantienen estos edificios muy lindos Ya es una reliquia Todos estos edificios tan bellos Ya son patrimonios de El Salvador Ese edificio de enfrente Chachachá París Volcán 1921 Y el de aquí dice 1885 Se alcanza a ver por ahí Por ahí se alcanza a ver En 1885 Fueron construidos estos edificios Muy lindos, muy lindos Les llevo así la toma Para que la vean más de cerca Muy bellos Esos portales Portal Sagrera El edificio de la Cafetalera Que también es antiguo Muy bonitos Muy bonitos Muy bonitos Bueno, gracias Suscríbanse a mi canal París Madalén Suscríbanse Denme like Gracias, gracias Bendiciones